Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Hidalgo y me encuentro muy contento porque el día de hoy, 28 de septiembre del 2021, estamos celebrando el Día Internacional de la Cultura Científica. La cultura científica es muy, muy importante para todas las poblaciones, para todos los países, para todos los grupos de personas y para todos los individuos que quieren tener un desarrollo y un entendimiento mayor del mundo que nos rodea. La cultura, que es muy amplia, también tiene un pedacito, diría yo, o una gran parte de la ciencia, la tecnología, la innovación, el desarrollo, involucrada, por supuesto, en el conocimiento y esto nos hace ser más libres, ser más pensantes y tomar mejores decisiones. Por eso el día de hoy, yo celebro el Día Internacional de la Cultura Científica. Unámonos todos para esta gran celebración.